Hola, Acuario. Hoy es lunes 13 de marzo de 2017 y si mantienes un tono optimista en todo lo que realices, no tendrás motivos para sentirte mal. Lo que has estado esperando se encuentra a las puertas. Sin embargo, ten cuidado este lunes si aceptas un arreglo económico poco favorable para terminar algún pleito legal, pues estarías perdiendo dinero y cediendo parte de tus derechos legítimos. Hoy más que nunca debes ser amigo y confidente de quien comparte tus sueños, aspiraciones, tu intimidad sexual y los aspectos más profundos de tu vida. La influencia planetaria que prevalece en estos momentos en tu horóscopo atrae a tu vida un amor distante, una pasión enloquecedora y ardiente durante el resto del ciclo actual. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy. En la salud, cada cual es un individuo singular y reacciona de forma particular. No todas las personas necesitamos las mismas medicinas, tratamientos ni formas de vida. Evita el peligro de autorrecetarte. En el aspecto del trabajo, el tránsito lunar de hoy lunes es muy interesante porque incrementa las posibilidades de realizar un trabajo en el extranjero o relacionado con personas que tienen que ver con los mecanismos comerciales de compra y venta. Buenos negocios a la vista, por lo tanto que prepárate para ello. Y ahora, en el amor. Vas a resolver muchas cuestiones emocionales que te han estado preocupando respecto a la fidelidad y constancia de quien amas. Apoya a tu pareja en sus problemas emocionales y trata de entender sus necesidades afectivas. Tu empatía tradicional te ayudará a solucionar cuestiones escabrosas. Ánimo y adelante con ello. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.